Bueno, el proyecto Ciudadanos y Ciudadanas Turistas Responsables y Solidarios sí que se marcó fuertemente en un marco específico de los estudios de turismo género, tanto en teoría como en práctica. En el marco de este trabajo en turismo género, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que el turismo se tiene que desarrollar teniendo en cuenta el enfoque de género en todos sus niveles y fases para fehacientemente poder llegar a un desarrollo sostenible. Se generó una secuencia de actividades durante todo el proyecto y dentro de estas actividades la que me tocó a mí liderar y coordinar y facilitar fue precisamente un taller que hicimos en la human comunidad con los movimientos de mujeres y feministas que están situados en este espacio turístico, por decirlo de alguna manera. El taller significativamente nos ayudó también, no solamente para implementar la metodología que previamente ya habíamos consensuado con el equipo técnico del proyecto, sino que también nos ha servido para tomar un sendero adecuado en el marco de turismo género y sobre todo para que la incidencia política dentro del turismo responsable tenga en cuenta el enfoque de género. Y esto quiere decir que el turismo sí o sí tiene que tener en cuenta las necesidades y prioridades de las mujeres que están en este espacio, en estas localidades, en donde el proyecto ha tenido un impacto, en donde se ha podido implementar. El enfoque de género, obviamente, sitúa un aprendizaje educativo, un aprendizaje también colectivo para poder lidiar con los actuales desafíos que el desarrollo sostenible del turismo tiene que abordar. Por tanto, en el taller se abordaron las principales problemáticas que están afectando actualmente a las mujeres y que obviamente van a tener un impacto negativo del desarrollo del turismo en la zona. Es decir, actualmente desarrollar el turismo y tener en cuenta lo que ocurre en la vida de las mujeres absolutamente conlleva a unos impactos negativos que poco a poco el turismo está asumiendo como impactos que a veces directamente ocasiona. Dentro de los aspectos que vimos en el taller, por ejemplo, resaltó aspectos vinculados con la ruralidad, con el empleo, con la formación, con la educación, con este marco institucional que actualmente hay en la mancomunidad. Si este marco institucional está dando resultados positivos en cuanto a la disminución de las brechas de género y al aumento de la igualdad de género. Y cuando vimos estos aspectos, que lógicamente es una metodología participativa, donde hubo mucho debate y también se pudo determinar las prioridades que también cada grupo de mujeres o estos grupos feministas tienen, se abordaron algunas prioridades y se establecieron algunas prioridades que el turismo sí que tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, la primera es promover el desarrollo de una política y presupuestos turísticos que tengan en cuenta, no solamente que tengan en cuenta el enfoque de género, sino que tengan en cuenta los desafíos actuales que estos presupuestos y políticas tienen de cara, tienen a la hora de responder lo que realmente las mujeres necesitan que estas políticas y presupuestos respondan. Se habló durante todo el taller de una carencia de compromiso político hacia la igualdad de género por parte de la mancomunidad, que muchas veces los presupuestos son negociables y que muchas veces los presupuestos vinculados con la igualdad de género son usados para otros fines. Entonces, esta es una situación que realmente, si se quiere imponer un turismo vinculado con el desarrollo sostenible, son cuestiones que claramente hay que considerar. Otro tema interesante que salió en el taller fue precisamente el tema de la movilidad territorial. Cuando estamos hablando de destinos, de regiones, de una zona donde ciertamente hay un problema de movilidad territorial vinculada con la provisión de infraestructura, vinculada con la movilidad de transporte, de que haya un mayor flujo de transporte y que este transporte fehacientemente responda a las necesidades de la población local, pues precisamente las mujeres hicieron mucha incidencia en esta problemática que generalmente les afecta a ellas porque de alguna manera ellas son las que se mueven con mayor frecuencia de una zona a otra, no solamente para trabajar, sino que también que forma parte de este trabajo reproductivo y social que de por sí las mujeres todavía asumimos. Por tanto, las mujeres dijeron que el turismo sí que tiene que tener en cuenta las necesidades que ellas tienen en cuanto a la movilidad del transporte porque realmente sería un tanto inadecuado mejorar el transporte de cara a las y los turistas y no mejorar el servicio de transporte de cara a sus necesidades. Otro tema interesante fue el tema de la necesidad de sistematizar las necesidades formativas por parte de los colectivos de mujeres. Es decir, por lo general, y se habló esto durante el taller, las necesidades formativas se generan a partir de la necesidad de la propia organización que quiere llevar esa formación. Muy pocas veces se genera una formación teniendo en cuenta lo que ocurre en el territorio, lo que ocurre en estos movimientos de mujeres y feministas. Por tanto, esto conlleva a que se genere una brecha educativa que lamentablemente muchas veces no está coordinada con lo que realmente necesitan las mujeres. Y otro tema muy interesante fue que muchas veces las formaciones que nacen de estas organizaciones, tanto técnicas como académicas, llevan a formadoras y formadores desde afuera. Y muchas veces este capital formativo se puede encontrar en la propia mancomunidad y eso me pareció un tema muy interesante. Dentro también se abordaron qué beneficios conlleva el turismo para su vida. Y esto es un punto a favor, casi todas las mujeres ven el turismo como algo positivo, como algo posible a desarrollar, como algo que carece la mancomunidad y que ciertamente necesita de un apoyo institucional, presupuestario, técnico, mucho más grande. Pero claro, la temática está, nos van a considerar como sujetas pasivas o como activas. Entonces, el reto es que estas mujeres tienen que tener una participación activa porque precisamente uno de los objetivos del desarrollo del turismo con enfoque de género es legitimar a las mujeres las decisiones turísticas y eso es algo que tiene que ser absolutamente transversal dentro de cualquier proyecto que tenga en cuenta el enfoque de género. Otro tema importante, también se debatieron sobre los programas que existen, tanto programas vinculados con la igualdad de género como programas que a lo mejor de alguna manera están vinculados y se llegó a la conclusión que ciertamente hay programas que por un lado no están considerando el turismo o programas incluso de género que tampoco consideran el turismo. Y esta es otra puerta de entrada para poder trabajar. Por tanto, dentro de las conclusiones que están narradas en el informe que se entregó en su momento, en primer lugar hay que avanzar en el mapa de necesidades y deseos de estas mujeres en el marco de la reivindicación, de la reivindicación para desarrollar un turismo absolutamente responsable y sostenible. Esto es muy importante sobre todo en este proyecto. Este proyecto basa su trabajo en el turismo responsable como movimiento social y el turismo responsable como movimiento social, más allá de generar un producto turístico, su fin es situar a las personas en el núcleo de su quehacer turístico. Por tanto, esto en primer lugar considera la crítica hacia el actual modelo turístico para poder avanzar en este desarrollo sostenible del turismo, pero por otro lado tiene que tener un trabajo ejemplar a la hora de hacer un mapa de necesidades y de deseos, en este caso que tenga en cuenta el enfoque de género. Por tanto, las acciones que tienen que responder a este objetivo, en primer lugar tiene que ser una campaña de incidencia, de incidencia que sea por un lado educativa y por otro formativa y que esta campaña, lógicamente, tiene que, en primer lugar, generar conocimiento en el marco del turismo género y cómo todo ese conocimiento se va a replicar y se va a mejorar cuando el enfoque de género esté incorporado en el turismo de la mancomunidad. Otra acción, otro objetivo, así una conclusión enmarcada en un objetivo, es el hecho de definir, la necesidad de definir una secuencia formativa a partir de una tipificación de perfiles de posibles beneficiarios del turismo responsable. Hay que tipificar, hay que hacer perfiles, no se pueden generar formaciones porque sí, no se pueden generar formaciones porque yo, ahora mi organización está preocupada por fomentar el empresariado turístico en la mancomunidad. No, hay que hacer una tipificación, hay que profundizar en la temática, hay que ver realmente cuáles son las capacidades que, por un lado, el marco político de la mancomunidad me va a dar, por ejemplo, para formar emprendedoras, tengo que saber lo que ocurre con las mujeres que están emprendiendo en el turismo o que están emprendiendo en nuestros negocios, cuáles son sus desafíos, y a partir de ahí generar currículos formativos o currículos educativos o técnicos. A raíz de esto, a colación de esto, también durante la formación se hablaron de las problemáticas de las mujeres para acceder a cualquier tipo de formación y cómo la violencia de género que está fuertemente arraigada en la mancomunidad también limita a que estas mujeres accedan a la formación. Entonces, hay muchísimas variables que hay que considerar y que hay que sistematizar y relacionarlas para poder hacer algo que a primera vista se ve tan simple como definir una secuencia formativa. Y en tercer lugar, y por último, como conclusión, conclusión objetivo, es el hecho de la necesidad, insisto con la necesidad, de avanzar con las mujeres en el interés de desarrollar un turismo responsable y hacerlo dinamizando la economía y los aspectos de género de la mancomunidad. Se tiene que, todo el engranaje económico que sucede en la mancomunidad, se tiene que entender desde el enfoque de género. Es decir, ¿cuál es el impacto de género que tiene tal sector productivo? Sobre todo cuando el sector productivo se va a usar para la experiencia turística. Se tiene que hacer análisis de género de esta temática y, por tanto, se ha definido como acción que se tiene que hacer un diagnóstico turístico con enfoque de género, que estos presupuestos de género que existen en la mancomunidad tienen que focalizarse para que esto pueda ocurrir y a partir de ahí hacer acciones, hacer ejes vinculados con prioridades, vinculados con ejes temáticos que se quieren abordar, etc. Y, por tanto, también hay que desarrollar reuniones bilaterales con instituciones obviamente relacionadas con el turismo, pero también con instituciones relacionadas con la igualdad de género para poder afianzar este trabajo de turismo responsable con el enfoque de género. Por tanto, los próximos pasos que se han determinado, en primer lugar, hay que desarrollar en las mujeres que participaron en el taller, que algunas de ellas seguramente están el día de hoy en este encuentro, tienen que coordinarse y tienen que ser apoyadas en esta organización para desarrollar reuniones bilaterales con diversas instituciones. Tienen también que en estas reuniones bilaterales se incidencia para que haya un presupuesto para que se conozca la realidad no solamente de las mujeres, sino que también la realidad del turismo vinculado a esta realidad de las mujeres. Tienen que existir presupuestos, se tiene que hacer una sistematización de las limitaciones que actualmente están teniendo estas mujeres y cómo estas limitaciones que tienen estas mujeres se van a mejorar con el turismo. Entonces, hay muchos retos. Yo siempre vi este proyecto como una puerta inicial para desarrollar estas distintas cuestiones que les estoy contando. El taller sí realmente sirvió para poder darle valor a lo que las mujeres piden, a lo que estos movimientos y estas asociaciones han luchado por tantos años y toda esta lucha y esta reivindicación que ellas han hecho con mucho esfuerzo tiene que verse reflejada en el turismo de la zona, sobre todo cuando el turismo, estamos en un país donde el turismo es una de las actividades más importantes y seguramente lo va a hacer en la mancomunidad y aunque no sea la actividad más importante de la mancomunidad el turismo por el hecho de ser una actividad productiva, económica que va a dar una visibilidad a la mancomunidad el enfoque de género tiene que estar incluido en su desarrollo. Muchas gracias.